Me acuerdo, estoy de vacaciones en México Se acuerdan, recordemos, se acuerdan, se acuerdan Hoy vamos a recordar, se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan Se acuerdan, se acuerdan, todos nos acordamos Se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan Así que recordemos, se acuerdan, se acuerdan De los creadores del sofá asesino Ok, me voy Hoy vamos a recordar, se acuerdan, se acuerdan De sabes qué, sí, claro que se acuerdan ¿Ya terminó?